Hola, hola, hola Hola, 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 hola A bailar, a bailar, a bailar A bailar Y se para ahí y se para allá a escuchar la música a bailar A bailar Baila, a bailar Y se para a bailar Ya hay de grasa, hay de grasa que hay de garfa ¡Gracias! ¡Gracias! Está felita la música Ahora volviendo. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ya! Esa es la de si vais a un no sé qué y veis un pobre. Estás en el cole. No. Vengan ante el tío, vengan ante el tío. El tío, el tío. El tío. El tío, el tío. El tío. El tío. El tío. Sayuri. Baile. Tío. Trombosis ¡Morilla! ¡Está loco! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! Fíjate Tiene María ¡Qué pico letras tiene! ¡La M! ¡La A! ¡La I! ¡La A! ¡Mariiía! Deja el pelo ¡Que lo deje! ¿Te lo deje? ¿Qué es el primero?